Mi nombre es Diana Dami, es Presidente del Consejo de Padres de la Salle de Zipaquira y hago parte del grupo de padres pegadistas de nuestra institución. Este proyecto nació viendo la necesidad en el entorno de nuestra institución y siguiendo el ejemplo de nuestro fundador Juan Bautista de la Salle, el cual se entregó, entregó su vida totalmente a nuestra a nuestros niños. Somos un grupo de 18 padres que hemos sido capacitados con la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Uno de los temas en los que hemos sido capacitados es Ciudadanos, Ciudadanía, Código Nacional de Policía, elementos de la convivencia, cultura de la legalidad, el liderazgo integral, código penal, entre otros. Hemos recibido el apoyo de la Administración Municipal, el consultado con el servicio de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad y es nuestro deseo servir a nuestra institución y a toda la cultura. Mi nombre es Mónica Viana Gómez y hago parte de las Brigadas de Padres de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle de Zipaquira. Nuestra misión como brigadistas somos un grupo de padres de familia capacitados con el propósito de ayudar, apoyar y vigilar el entorno de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, tanto dentro como fuera de la institución, en busca de mejorar la convivencia y la seguridad de los miembros de la familia La Salle. Mi nombre es Carelli Segura y hago parte de la Brigada de Padres de Familia del Colegio San Juan Bautista de la Salle. Nuestra visión es fortalecer nuestro grupo, tanto en capacitación como en participantes, para poder generar un cambio en nuestra institución y ciudad, mostrando entrega, pasión por servir a nuestra comunidad. Mi nombre es Mercedes Vargas, hago parte del grupo de brigadistas de la Salle. Nuestro objetivo es ser apoyo a nuestras familias directivas y docentes, animar a los padres de familia de las diferentes instituciones educativas para crecer, formar este grupo de apoyo, fomentar y formar hábitos de convivencia en las familias de la institución. Mi nombre es Andrea Ruiz, hago parte de la Brigada de Padres del Colegio La Salle de Zipaquira. Nuestros objetivos son contribuir a la prevención y disminución de actividades arbitrarias o contrarias que afecten dentro o fuera de nuestra institución educativa. Otro de los objetivos es contribuir a iniciativas en pro de la justicia, seguridad, convivencia de nuestra institución educativa y del contexto para colaborar a todos nuestros niños y a los docentes de esta institución tan hermosa. Este grupo de padres es pionero y ejemplo del municipio de Zipaquira, tras optar y apropiar la iniciativa de conformar la Brigada de Padres, bajo el lema Soy mamá de Mateo, Marcos y Charon y somos Madres de Todos.